...que analiza y da cumplimiento a una ley nacional de prórroga de mandato de las autoridades electas. En nuestro caso, hoy, queridos colegas, cumplimos cinco años, todos acá. Cinco años buenos que hay que destacar un gran servicio, un gran avance y una gran acción social de todas las fuerzas políticas que hoy estamos sentados acá. Los colegas que estén de acuerdo con la resolución municipal número 134, quebrado 2019-2020, sírvanse por favor levantar la mano. Informe, señor secretario. ¿Han sabado, presidente? Queda aprobada la resolución municipal. Regístrese, comuníquese y cúmplase de referente a la prórroga de mandato de estos servidores públicos de la ciudad de Santa Cruz. Quiero, por favor, asimismo, hacer, y si nos pueden facilitar, el tratamiento del proyecto de ley municipal excepcional de auxilio sanitario. Gracias. 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 Gracias.